¿Cómo cortar el cabello a capas o escalado? Primero mojaremos el cabello y lo desenredaremos bien. Y ahora haremos una coleta, la podemos hacer en diferentes alturas para conseguir diferentes resultados. Cuanto más arriba hacemos la coleta, más escalamos las capas de encima y mantenemos el largo. Lo estiramos bien, lo peinamos y hacemos una coleta. Como podéis ver, al hacer la coleta el largo nos queda más corto porque tiene que hacer más recorrido. Peinamos bien la coleta y vamos a ir colocando gomas elásticas pequeñas para ir estirando el cabello. Lo peinamos y colocamos otra más arriba. Y así hasta marcar la guía. Ahora cogemos las tijeras y cortamos las puntas. Lo repasamos y ya podemos retirar las gomas. Lo que podemos hacer es picotear un poco las puntas y quitamos la coleta. Secamos el cabello y ya podremos ver el resultado. Es una manera muy fácil de escalar el cabello sin miedo de cortar mucho el largo. Otra opción de realizar un escalado más marcado por capas es hacer varias coletas. Y nos queda así. Podéis dejar las capas de abajo sueltas para mantener el largo. Y ahora simplemente peinamos la coleta y la cortamos. Peinamos la segunda coleta, hacemos la guía y la cortamos. Podéis hacerlo así o como antes haciendo la guía con las gomas. Soltamos las coletas, secamos el cabello y listo. Y para que lo podáis ver bien, aquí con las puntas hacia afuera. Espero que os haya sido de ayuda dejar vuestro comentario pulgares arriba, suscribiros al canal. Os espero en todas las redes sociales y en la web secretosdechicas.es. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.